Bueno, pues vamos a la parte de las preguntas con los candidatos, por supuesto, doña Tere y todos los aquí presentes, platicamos con ellos en la mañana y tienen todos preocupaciones muy similares. Candidato, candidato Mif, hablemos de las tres As. En efecto, ya mencionaron varias, algunos de sus contendientes, armas, aduanas y asesinatos. Por supuesto, también preocupación de varios de los ciudadanos aquí presentes que nos acompañan. Usted fue secretario de Hacienda, seguramente tiene muy claro cuántas de las armas que ingresan o han ingresado de manera ilegal a nuestro país lo han hecho a través de las aduanas. ¿Por qué no nos cuenta este candidato? Sí, cómo no. Si hoy de Tijuana cruzamos a San Diego, podemos comprar una AK-47 en más o menos mil dólares, subirlas a nuestro vehículo particular y cruzar por la aduana. No tenemos un protocolo de armas en las aduanas, no tenemos manera hoy de revisar en las aduanas a todos los vehículos que pasan por aquí. Son 70 millones de vehículos particulares los que todos los años cruzan por la frontera mexicana. Hemos hecho una investigación profunda para ver qué es lo que tendríamos que hacer para blindar las aduanas. Pero usted fue dos veces secretario de Hacienda, en dos gobiernos distintos. Y me tocó hacer el primer protocolo de armas, justamente, el primer protocolo de armas se hizo el año pasado. Efectivamente, nos juntamos todos los lunes con la procuraduría y con aduanas para ver qué teníamos que hacer para jugar un papel más activo. Y nos dimos cuenta que no había este protocolo y que no había esta tecnología. Y hoy sí la hay, la tecnología y el protocolo. Nosotros en un año podríamos blindar completa nuestra aduana tecnológicamente para detectar en cada uno de esos vehículos, desde una pistola hasta una bala. Y por esa vía evitar que las armas lleguen, porque son las que están matando a la gente en Veracruz, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guerrero, aquí en Tijuana. Tenemos que hacer que nuestra aduana sea impenetrable, tecnológicamente lo podemos hacer y lo comprometo a hacer en mi primer año de gobierno. Candidato, en efecto, y también lo mencionaba hace unos momentos uno de sus adversarios, el tema de las drogas y los cárteles. El gobierno de Estados Unidos, no nada más el que encabeza hoy el presidente Trump, históricamente ha sido así. Siempre le ha exigido a México combatir a los cárteles de las drogas, que las drogas no lleguen a Estados Unidos. ¿Qué estaría, un gobierno encabezado por usted, si usted gana la elección el próximo 1 de julio, qué estaría dispuesto a exigir al gobierno de Estados Unidos para que justamente lo de regreso no sea similar, las armas no ingresen a México? Armas y dinero, las dos cosas entran por la frontera. Armas que llegan a los delincuentes y dinero que fortalece también a la delincuencia organizada. Pero la delincuencia organizada no solamente es narcotráfico. La delincuencia organizada, como saben todos aquí en Tijuana, es robo, es extorsión, es trata de personas. La delincuencia organizada es tráfico también de armas. Y eso quiere decir que no podemos reducir la violencia solamente al narcotráfico. Tenemos que cuidar la frontera para que no entren las armas. Tenemos que cuidar que no llegue el dinero y que podamos evitar que la delincuencia organizada lo aproveche. Pero tenemos también que trabajar para evitar que los carteles nos lastimen en todos los demás delitos. Y eso pasa por un Código Penal único que tendríamos que lograr. Gracias, candidato Mif. Candidato Rodríguez Calderón, permítame, antes de hacerle la pregunta, voltear a ver a los cuatro, veo a cuatro candidatos hombres, no veo a una candidata mujer, ya no está Margarita Zavala. Esta pregunta estaba inicialmente pensada para ella, para una mujer, pero ya no está. Entonces, se la haré al otro, independiente, porque no hay mujeres, no hay mujeres en este panel. Hablemos de la triple T, candidato. Trata, tráfico y transnacional. Son casi medio millón de personas en nuestro país que estiman, porque no hay cifras del todo confiables, se estiman que han sido víctimas de este terrible delito. ¿Y qué cree? El 97% de ellas en México son mujeres y el 27% de ellas en México serían menores de edad. Nuevo León, por cierto, la segunda entidad federativa, el segundo estado víctima de este delito, en donde hay víctimas de este delito. Candidato, ¿qué hizo usted como gobernador y qué pensaría hacer usted como presidente para combatir este que ha destrozado no sólo la vida de miles de mujeres, sino también de todas sus familias? Mira, lo que hay que hacer es, Nuevo León es el único estado del país que ha hecho operativos encubiertos para resolver el problema de la trata de personas. Eso lo hicimos el año 2017 completito, los resultados ahí están estadísticos. Creo que eso hay que hacerlo en el país, no podemos evitar los problemas, tenemos que verlos con esta objetividad y evidentemente trabajar con nuestras policías, con las policías estatales, precisamente porque le sacan la vuelta. Yo seré un presidente que le llamaré a los gobernadores y le diré, ay, póngase las pilas, a los alcaldes, ay, póngase las pilas. Tenemos que trabajar con un liderazgo para convencer a las autoridades locales de que este es un tema que se tiene que trabajar de manera conjunta. La Constitución, por ejemplo, nos obliga a cada uno de nosotros, de todos los niveles, a tener una responsabilidad, tenemos una responsabilidad. Sí, pero no le fue muy bien combatiéndola en Nuevo León, candidato. Terminamos nosotros con todos los antros que se dedican a la trata de personas. Creo que, podrías ver la estadística, tuvimos un problema en 2016, ¿cierto?, y lo actuamos en 2017. Hablando de, porque este es México y el mundo, y hablando de trata también, son muchas mujeres también de otras nacionalidades, sobre todo del sur del continente, pasa de la frontera para abajo, que han sido también víctimas de este terrible delito. También México tiene que rendirle cuentas a esos países. Claro, claro. No podemos exigirle a Donald Trump que nos trate bien, si nosotros no tratamos bien al resto del continente. Tenemos que ser congruentes. Dígame, dígame, ¿qué penas estaría usted dispuesto, porque ya sabemos que usted sabe bien de castigos, lo vimos en el debate anterior, pero qué penas estaría dispuesto, y por supuesto a legislar, para las personas que se dedican, que lucran con el cuerpo de las mujeres y particularmente de las niñas. A mí me parece que este es un delito imperdonable, candidato. Mira, el tema de legislar no es el tema del presidente, el tema de legislar es de los diputados. Enviar iniciativas, los presidentes envían iniciativas. Nosotros enviaremos iniciativas, evidentemente, y aquí tengo que separar, porque no debemos de tener un congreso palero, como lo tienen todos los gobiernos, congreso palero. Nuevo León es el único que no tiene un congreso palero, por eso ellos tres quieren que se vote parejo, como dice Andrés Manuel, ¿no?, va a tener un congreso a modo, porque no va a poder en cierta medida. ¿Qué tenemos que hacer? Enviar una iniciativa contundente y aplicar la ley, Yuridia. No se aplica la ley. ¿Qué iniciativa, candidato? El fiscal, obviamente, el fiscal autónomo que necesitamos, no lo han podido resolver estos tres, y ellos son los jefes de sus partidos, y no lo han podido resolver. Lo que yo tengo que hacer es pedirles, ellos lo pueden hacer rapidito. Gracias, candidato Rodríguez Calero. Candidato López Obrador, en Estados Unidos hay una tremenda epidemia de adicción a los opioides, con decenas de miles de muertos. En México está creciendo el cultivo de amapola, la producción de heroína, el tráfico de fentanilo, que es una droga enormemente adictiva y rentable. Dígame una medida, de nuevo, concreta, que piensa usted tomar para controlar específicamente el crecimiento de la producción y tráfico de opioides en México. Bueno, una medida concreta es que haya producción en México de alimentos, que se generen empleos en el país, que haya bienestar en el país, y que se termine con el principal problema de México, la corrupción, que se está hablando del crimen organizado, de la delincuencia, pero la verdad es que lo que más daña a nuestro país es la mafia del poder. ¿La corrupción acaba con el tráfico de opioides en México? Si se acaba con la corrupción, el presupuesto se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda y para que de esta manera el campesino que tiene que sembrar la amapola tenga opciones, tenga alternativas para cambiar. Por eso, lo más importante, León, es que haya una transformación, un cambio, hacer a un lado a la mafia del poder, a la banda que más daña al país. Usted estuvo en Guerrero hace poco y dijo allá que va a impulsar esto que acaba de decir, la sustitución de cultivo. La pregunta es, de nuevo, cómo el gobernador de Guerrero comparó hace poco su estado con Afganistán. Es una comparación interesante porque es un país donde el cultivo de amapola es una industria desde hace décadas. Ahí ha sido candidato poco menos que imposible conseguir que las comunidades cambien de cultivo y eso con miles, miles de millones de dólares de apoyo estadounidense. Más allá de consideraciones culturales que Afganistán es Afganistán y México es México, ¿por qué funcionaría en México una estrategia que no ha funcionado en otros lugares, tampoco en Colombia, por cierto? No han llevado a cabo esa estrategia que el país, se abandonó el campo, se abandonó a la gente. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para mí, lo más humano, lo más eficaz, es combatir la pobreza. Entonces, yo creo que ese es el camino y acabar, insisto, con la corrupción, hacer a un lado a la mafia. ¿En la Sierra de Guerrero cómo? En la Sierra de Guerrero que no se vean obligados… Mil doscientos pueblos se dedican a la amapola. A sembrar amapola, que puedan sembrar maíz y que se les pague bien por sus cosechas. ¿Custitución de cultivo? Claro, y que se les pague bien. ¿Sabes por qué siembran también la amapola? Porque no tienen para comer. Me han dicho a mí, porque yo conozco todo el país y he estado allá, me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y cuando menos tengo comida. Nosotros tenemos que cambiar ya esta situación y atender a los pobres. Gracias, candidato López Obrador. Candidato MIS, me parece, su primera réplica. Es solamente para señalar algo que comentó Margarita en el debate anterior y que es bien importante. Esta tendencia que tiene Andrés Manuel de señalar a los pobres como responsables de la violencia, no tiene nada que ver con los datos, no tiene nada que ver con la gente que se esfuerza todos los días, no atiende las causas. Y este planteamiento además que hace de sacar a los criminales de las cárceles para regresarlos a las comunidades a las que le hicieron daño, lisa y llanamente, no tiene pies ni cabeza. Sería muy delicado para las familias de México. Candidato Rodrigo Escalderón, primera réplica de dos, como siempre. Sí, Andrés, en la Sierra de Guerrero no se siembra maíz. La Sierra de Guerrero tiene unas condiciones extraordinarias, conozco la Sierra de Guerrero, he trabajado en esa sierra y creo que no es nada más el tema de pobreza, y un poquito no es estar en contra de lo que dijiste, sino un poco de asesorarte en ese sentido, que la parte más importante que tiene Guerrero es precisamente la impunidad de las autoridades. Yo coincido en que hay que atender las causas y que lo que necesitamos es que entre otras cosas crezca la economía, haya prosperidad, pero propone una cantidad de disparates López Obrador, en dos de sus libros propone él construir que haya un tren, una vía férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el Istmo de Tehuantepec, nada más que esa vía férrea ya existe Andrés Manuel, o sea, si quieres ser presidente te tienes que actualizar. ¿Quiere utilizar su primera réplica? Pues existe, existe desde la época de Porfirio Díaz, la hizo Pearson, un contratista inglés, pero se concesionó, está en el abandono. Yo estoy planteando unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, ser un corredor para la comercialización de productos y hacer una vía férrea para el traslado de contenedores de carga, con un tren de carga. Gracias, candidato Anaya. Su segunda réplica. Es que de veras que es un disparate lo que está diciendo. La vía férrea ya existe, justamente el tren que hay ahí es de carga, hoy solamente circula cada tres días, es decir, está subutilizado y tú pretendes construir otra vía férrea al lado, en sus dos libros propone el mismo disparate. Por supuesto que se requiere que haya infraestructura, pero con un plan, yo lo que propongo es un plan con 135 acciones, puertos, aeropuertos, carreteras, bien pensado, no las locuras de López Obrador. ¿Quiere responder? ¿Segunda réplica? Sí, sí, claro. Adelante. Anaya es un demagogo canallita. No, estoy diciendo la verdad. Los dos, Anaya y Meade, pertenecen a la mafia del poder. Los dos han llevado al país a esta situación de pobreza y de inseguridad y de violencia. Les vamos a ganar a los dos en la próxima elección. Gracias, candidato. Yuridia, adelante. Candidato Anaya, hace unos momentos mi compañero Krause le preguntaba al candidato López Obrador sobre la amapola y los opioides. Ya, dejemos la amapola, hablemos de la marihuana, por lo menos. En Estados Unidos, porque este debate es México y el mundo y además se habla de comercio y se habla de seguridad y de temas que tienen que ver con la relación bilateral. En Estados Unidos, nueve estados han ya legalizado la marihuana con fines recreativos, 29 con fines medicinales. Otros más se van a debatir en la elección de noviembre próximo. En Guerrero sí se siembra marihuana y en Durango y en Sonora y prácticamente ahí donde hay tierra en nuestro país se siembra marihuana. Usted dice que se va a poner a debate la legalización. ¿No es hacer exactamente lo mismo y proponer exactamente lo mismo que propuso y que hizo ya Enrique Peña Nieto? No, por supuesto que yo no propongo lo mismo que Enrique Peña Nieto. Primero Andrés Manuel, serénate, como dices tú, no te enojes. A ver, por supuesto que es un tema que se tiene que discutir. Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California es legal y así en todos los estados, hasta llegar a Washington State, en todo Canadá, es decir, de aquí prácticamente hasta el Polo Norte es legal. Por supuesto que es una pregunta pertinente, Yuridia. Yo lo que creo es que tenemos que abrir un debate en el país. Para ser franco, no creo en lo absoluto que en este momento legalizar una droga vaya a resolver los problemas de violencia. Y déjame poner un tema sobre la mesa, porque aquí también hay que hablar de prevención. Estuve hace unos días en Ciudad Juárez y me decía una mamá, como muchas de las que están aquí reunidas, el papá trabaja, la mamá trabaja, ¿quién educa? La calle. Y por eso se vuelve fundamental poner todo el acento en la prevención y de manera muy específica en las escuelas de tiempo completo. Que los niños se puedan quedar en la escuela a comer, a hacer la tarea, a practicar deporte, a aprender a tocar un… Termino la idea y contesto. A aprender a tocar un instrumento musical y que después la familia pueda estar atenta de ellos, particularmente la mamá, pero también el papá, porque educar a los hijos es cuestión de dos. No me está contestando la pregunta. Quiere hacer exactamente lo mismo que Enrique Peña Nieto, poner a discusión para no tomar ninguna decisión. Lo he dicho con mucha claridad, Yuridia. Abrir un debate sin prejuicios, con criterios técnicos y encontrar la mejor solución. Te contesto con franqueza. Yo no creo que en este momento legalizar una droga resuelva los problemas de violencia en nuestro país, ¿qué es lo que se tendría que revisar? La respuesta es no, entonces. Uno, las consecuencias en términos… La respuesta es no a la legalización de la marihuana. Abrir la discusión con criterios técnicos y revisar impacto en salud pública y posible disminución de la violencia. Esos deben ser los dos criterios rectores de la discusión. Gracias, candidato. Replica el candidato Mith, adelante. Muy rápidamente, sólo para decir y puntualizarle a Andrés Manuel, demagogo él y Ricardo. Y dentro de las muchas cosas que ha dicho incorrectas, es compararnos. No somos iguales los que aquí estamos, el único que tiene una vida limpia, de 20 años, sin ningún escándalo, que puede explicar cómo vive, que puede acreditarlo viendo a los ojos a sus hijos y a los ciudadanos soy yo. Entonces, le pido respetuosamente, Andrés, que no nos mezcla a mi canasta. Gracias, señor presidente. Yo lo haría para poder saber la gravedad exacta y poder tomar decisiones al respecto. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Pasamos al segundo segmento de este segundo bloque. Es correcto, la discusión abierta la va a abrir Teresa Mercado. Teresa, es tu pregunta número dos. Adelante, Teresa. Muy importante pregunta. Gracias. Es indignante la manera en que los migrantes que cruzan por México son tratados, remontando la matanza de San Fernando en Tamaulipas, el trato que reciben de las autoridades migratorias, también prácticamente y recientemente el… perdón… El trato de las autoridades migratorias, el bracusis del viaje en la bestia y recientemente el secuestro a manos del crimen organizado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo piensan ayudar a los migrantes que cruzan México, africanos, haitianos, centroamericanos, para nosotros entonces tener la solvencia moral y pedir un trato digno para los mexicanos que residen en los Estados Unidos? Gracias, Teresa. Y antes de darle la palabra al candidato Rodríguez Calderón, yo quiero sumar algunos datos para poner en perspectiva el calibre de la crisis humanitaria a la que se refiere Teresa. De acuerdo con Amnistía Internacional, México deporta a más centroamericanos que Estados Unidos. 84% dijeron que no querían regresar a su país porque temían por su vida. De acuerdo con Médicos Sin Frontera, dos terceras partes de los centroamericanos que pasan por México han sido víctimas de algún tipo de violencia. Un tercio de las mujeres habían sido asaltadas sexualmente en el camino en nuestro país. En nuestro país. Un tercio. Ahora sí, candidato Rodríguez Calderón, adelante. Hay una parte importante que tenemos que poner en el contexto. Tenemos que tratarlos bien. El término humano se ha ido perdiendo en los gobiernos, precisamente porque nacen de los tres partidos. Ellos han provocado todos estos problemas que tiene México. Si nosotros tenemos no solamente la vista hacia el norte, yo lo dije hace ratito en una explicación, que tenemos que tener la vista hacia el sur. Si convertimos a Chiapas en el California que necesita México, su potencial es enorme. Y podemos contener ahí la migración de manera humana, ofertando trabajo, empleo. Y todo aquel que quiera cruzar México pueda hacerlo de manera digna. Digna. Que las autoridades no sean persecutorias, sino que sean autoridades que puedan entender y escuchar y mantener esa posibilidad del tránsito. Finalmente van hacia Estados Unidos porque pagan dinero en el trabajo, porque tienen empleo. Generemos empleo y condiciones mejores para… Gracias, candidato Anaya. Yo creo que tienes toda la razón, Teresa. Nosotros no vamos a tener autoridad moral para exigirle a Estados Unidos que respete a nuestros migrantes si nosotros no respetamos a los hermanos centroamericanos que entran a nuestro país. Y hoy no lo estamos haciendo. Segundo, pongamos el ejemplo. Cooperemos con los países de Centroamérica y demostremos que un peso invertido en cooperación vale muchísimo más que un peso invertido en un absurdo muro como el que pretende construir Donald Trump. Candidato Mears. Tenemos que hacer muchas cosas para enfrentar ese problema. Los migrantes que vienen incluyen niños no acompañados, incluyen niños que están viajando solos. Niños y adolescentes que enfrentan esos abusos a los que se refiere León. Tenemos que invertir primero en salud. Tenemos que atenderlos a los migrantes de los principales retos que tienen. Cada vez que nos encontramos un niño, un adolescente en los circuitos migratorios, los encontramos además en condición precaria de salud. Empezamos un esfuerzo importante por acompañar la migración de la salud. Acompañamos también ese esfuerzo sumando a las iglesias. Y vale la pena aquí reconocer que el reto es tan grande que el gobierno lo enfrentó haciendo equipo. Tendríamos que seguirlo haciendo. Las iglesias son grandes socios de este esfuerzo y nos pueden ayudar mucho a enfrentar la crisis. Candidato López Obrador. Sí, yo considero que nos va a tocar a nosotros llevar a cabo la negociación del tratado. Y vamos a incluir no sólo lo comercial y el mejorar los salarios. Vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso que incluya a Canadá, a Estados Unidos, a México y a los países centroamericanos. Que haya proyectos en Centroamérica, en México para el desarrollo, que haya trabajo, que haya bienestar. Y así se va a conseguir la paz. Es un planteamiento integral, pero que va al fondo. No es nada más el comercio. Lo más importante es la vida, lo que hacen los migrantes. Salir a buscarse la vida y tienen que tener protección. Es curioso, candidatos, pero el presidente Trump elogia a México solamente en una cosa. Elogia nuestras leyes migratorias. Le gustan mucho porque para él y para el general John Kelly en su momento, la frontera sur debería ser la primera línea de defensa de América del Norte. Y eso le gusta mucho a Trump porque, en efecto, hemos casi militarizado la frontera sur. Yo les pregunto, por la misma línea de la pregunta de Teresa, ¿la frontera sur debe ser la primera línea de defensa de Norteamérica o un punto de ingreso para refugiados? Candidato Anaya. Primero, quien viene huyendo de la guerra, de un desastre natural, debe ser recibido con los brazos abiertos. Yo quiero hacerle un reconocimiento al pueblo de Tijuana. Porque los haitianos que llegaron aquí, viniendo del país más pobre de América Latina, de un desastre natural, han sido recibidos como Estados Unidos, como Donald Trump no quiere recibir a los mexicanos. A mí se me pone la piel chinita cuando veo los matrimonios colectivos, cuando veo que se han integrado a la sociedad, cuando veo que están formando familias con los mexicanos, que están trabajando con honradez, que están trabajando con lealtad a un país que les abrió las puertas. Ese es el México que yo quiero, un México generoso, un México que abre los brazos a los hermanos que vienen sufriendo y que vienen huyendo. Y cuando lo hagamos, vamos a tener autoridad moral para exigir que Estados Unidos haga lo mismo. Candidato Mil, los haitianos son una cosa, los centroamericanos son otra en número y desgraciadamente en circunstancia. Guatemala, Honduras y El Salvador, cada uno de ellos por razones diferentes, expulsores de migrantes. Guatemala buscando mejores oportunidades, Honduras y El Salvador escapando de la violencia. Pero muchos de ellos lo que quieren es hacer vida en frontera, lo que quieren no es cruzar a los Estados Unidos, lo que quieren es aprovechar nexos culturales de turismo, comerciales, de inversión en la frontera sur. Si nosotros logramos cambiarle el rostro a la frontera sur, si logramos bajar gas, podemos convertir ahí la frontera sur y Centroamérica en la siguiente gran historia de desarrollo del mundo. Y por esa vía potenciar relaciones que existen de tiempo atrás, que predatan incluso la frontera y darle a los centroamericanos y a México un mejor espacio de dignidad en nuestras fronteras que hoy coexisten pacíficamente y que son en beneficio de la prosperidad compartida. Candidato López Obrador. Sí, yo anuncio que vamos nosotros a establecer aquí en Tijuana el Instituto Nacional de Migración. Esto tiene toda una justificación. Los vecinos del norte, los del gobierno de Estados Unidos, quisieran que nosotros les continuáramos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes centroamericanos que van a buscarse la vida al norte, que vienen a buscarse la vida al norte, que huyen por violencia y por miseria. Entonces, el gobierno de México, el próximo gobierno democrático de México, ha decidido que esa institución, el Instituto de Migración, esté aquí, en Tijuana. Candidato Rodríguez Calderón. La parte del tránsito y del tráfico que hablábamos ahorita, se puede contener, pero sin la agresión, sin la posibilidad del respeto al derecho de las personas de poder transitar. Hoy ya no existen fronteras, hoy se puede hacer muchas cosas y empezamos a trabajar en esta relación que se tiene que hacer, no solamente con los gobiernos, sino también con las personas. El sureste del país expulsa a un gran número de personas al norte, a Nuevo León, a Tamaulipas, a Coahuila, Tijuana, Sonora. Nosotros podemos contener en el sureste del país, toda esa gente entregándoles empleo y buenas condiciones, infraestructura, pero por culpa de los partidos políticos no se ha hecho, porque han gobernado esos estados todos los partidos políticos. Se tiene que trabajar en eso, en la condición de empleo, de mejora de condiciones para esa gente. El trámite para ofrecer asilo, candidato a Naya, es muy complicado en México, pero muy complicado. ¿Consideraría usted cambiar el sistema, agilizar el sistema para que México reciba más migrantes centroamericanos? Sí, por supuesto que sí. Atendamos una ley elemental, tratemos al prójimo como queremos ser tratados. Nosotros queremos que Estados Unidos trate de manera digna a nuestros migrantes, reclamamos cuando, por ejemplo, estos haitianos están solicitando el asilo y no se los quieren dar, pero las leyes mexicanas son verdaderamente rígidas en esa materia. Dos propuestas muy concretas. Primero, cooperación con Centroamérica, señaladamente con estos tres países, que son fundamentalmente los expulsores hacia nuestro territorio nacional. Y segundo, tengamos exactamente las leyes que nosotros esperamos que nuestros vecinos tengan en cuanto tiene que ver con refugiados y con inmigrantes. Candi Atomir quiere sumar. Efectivamente, si mejoramos nuestras leyes, si mejoramos nuestros trámites, podemos darles una mejor atención, un mejor servicio. Pero aquí hay un tema adicional. Mucha de esa migración tiene implícito también delincuencia organizada. Mucha de esa migración implica lavado de dinero, implica trata, implica abusos, implica vulnerar también nuestra propia seguridad. Por eso tenemos que encontrar un buen equilibrio entre el migrante que viene aquí de buena fe, de buena voluntad, buscando esperanza y oportunidad, el migrante que viene violentando nuestra propia seguridad y el migrante que alienta a bandas delincuenciales que los hacen víctimas de trata. Y yo creo que tenemos que entender cada fenómeno por sí mismo. Gracias. Candidato López Obrador. Yo insisto en que debe de darse un tratamiento de cooperación. para el desarrollo, que tenemos que hacer este acuerdo amplio, convencer al gobierno de Estados Unidos. Vuelvo a hacer referencia a la Alianza para el Progreso. Creo que fue un buen mecanismo. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los gobiernos de América del Norte y América Central con este propósito de resolver de fondo el problema. Gracias, gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón quiere ir cerrando el bloque. 30 segundos tiene usted. Sí, presupuestalmente creo que México tiene que considerar mucho. Los migrantes mexicanos envían a México más de 580 mil millones de pesos más o menos y le dedicamos a la frontera norte alrededor de mil millones de pesos en el tema del fondo de la frontera y muy poco dinero a la condición de la frontera sur. Hay que modificar presupuestalmente eso, utilizando evidentemente mucho de lo que hoy desperdiciamos en el asistencialismo que solamente provoca más pobreza. Candidato Anaya, por favor. Solamente apuntar un tema para mayor reflexión. Nos quedó pendiente yo con este bloque un tema muy relevante, que es lavado de dinero y que también impacta en la inseguridad. Un tema que Ricardo conoce bien del otro lado de la ecuación y un tema que Andrés Manuel conoce bien, porque sigue de podernos transparentar cómo ha vivido. Muy bien, Yuliria, adelante. Pues cambiamos ahora, otra vez cambiando de tema, pero no en realidad porque vamos a seguir hablando de migrantes. Este es el bloque 3, los derechos de migrantes. Les recuerdo que este primer segmento abrirá con una pregunta de nuestro público participativo. Ustedes tendrán hasta un minuto para responder. Por supuesto que ya conocen las reglas, es igual a las anteriores. Gerardo, Osuna, tu pregunta dos. Buenas noches a todos los mexicanos que nos escuchan en México y a todos los mexicanos que nos escuchan en el extranjero. La pregunta para ustedes, candidatos, es la siguiente. México es un exportador de migrantes a Estados Unidos, principalmente, en su mayoría jóvenes. Defendemos el TLC y defendemos la soberanía del país. Sin embargo, existe frialdad y falta de acciones efectivas, concretadas en torno a la defensa del migrante extranjero. La pregunta es, ¿qué dice el plan de acción de ustedes, candidatos, acerca de cómo defender los derechos primordiales de los migrantes en los países en donde haya mexicanos? Candidato Rodríguez Calderón, usted abre este bloque. La verdad es que no se ha hecho nada. En nuestro plan de acción está muy concreta la situación. Hemos dedicado muy poco dinero a eso. Los migrantes nos mandan mucho dinero. En Estados Unidos hay alrededor de más de 30 millones de gentes con origen mexicano, que envían 580 mil millones de pesos. Lo que yo pretendo es dedicarle el 5% de esos 580 mil millones de pesos para la defensa completa del migrante, en cierta medida. No solamente cuando se viene, sino también en una condición de cómo están sus familias acá. Los migrantes nos dan más dinero que cualquier Estado de la República en el Producto Interno Bruto. Entonces, esa parte de la reinversión, de la coinversión, tiene que crecer para que el migrante tenga a su familia acá también en muy buenas condiciones. Y esa es una parte que debemos de hacer y está en nuestro plan de acción que nosotros presentamos ante el Instituto Electoral. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Su turno, candidato Mido. Tenemos que trabajar en las dos direcciones, en las comunidades de origen y tenemos que trabajar en la defensa del migrante fuera. En las comunidades de origen, cada año que le ganemos nosotros al joven en la escuela es un año más en beneficio de ese joven y del país. Cada vez que logramos que un joven consiga un empleo aquí, ese primer empleo le puede cambiar su destino y puede cambiar también el rostro de esa comunidad de origen. Si nosotros nos concentramos aquí en México, en que los jóvenes terminen la preparatoria, en que los jóvenes tengan apoyo para ese primer empleo, en que trabajemos en la comunidad de origen, vamos a ver menos jóvenes buscando oportunidades fuera y más jóvenes transformando su país. Y una vez migrando, lo que tenemos que hacer es trabajar con cada una, porque cada uno de los estados los trata distintos. En algunos casos vemos casi esclavitud en el migrante mexicano y en otros hemos logrado avances importantes. Tenemos también que cerrar esa brecha entre el mexicano que hoy es tratado como esclavo y que necesita nuestra defensa y que tiene mejores alternativas. Candidato, gracias. Candidato Mido. Candidato Anaya, Gerardo quiere saber cómo defender los derechos de los migrantes mexicanos en los países donde se encuentren. Tocas un tema fundamental, Gerardo. Lo que está pasando particularmente en Estados Unidos, que es donde están la mayoría de nuestros migrantes, es inaceptable. No solamente han aumentado 40% las deportaciones en lo que va de este año, sino que cambió el perfil. Ahora ya no sólo están deportando al que acababa de cruzar, están deportando personas que llevaban allá 20, 30, 40 años. Acabo de estar en el albergue de Santa María la Rivera con Ana Laura, absolutamente destrozada. La deportaron recientemente, se quedaron allá sus dos hijos, uno de 14, uno de 16. Está condenada a 20 años a no poder regresar. No le permitieron ni siquiera hacer una llamada al consulado. Llegó aquí esposada de pies y manos y lo que le dieron fue este costal para que metiera sus pertenencias. Cuando yo veo esto que está pasando con nuestros migrantes, digo, carajo, ¿dónde está el gobierno mexicano? Yo sí voy a estar del lado de los migrantes y lo voy a explicar con claridad. Gracias, candidato. Su turno, candidato López Obrador. Pues yo propongo tres cosas. Primero, insisto en acabar con la corrupción. Miren, se ofenden porque digo que son lo mismo. Por ejemplo, los dos se pusieron de acuerdo para aprobar que se le entregara a una fundación Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota mil millones de pesos. Él era canciller y él también era dirigente de lo que yo llamo el PRIAN. Mil millones de pesos a Josefina Vázquez Mota. Por eso no se atiende a los migrantes, se roban el dinero. Propongo que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se conviertan en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y tercero, anuncio aquí que he invitado para que la próxima embajadora de México en la ONU sea Alicia Bárcenas para defender los derechos. Gracias. Gracias, gracias, candidato. Candidato Anaya, parte de la intención de este debate es escuchar también a los millones de mexicanos que no pueden estar aquí con nosotros porque son indocumentados en Estados Unidos. Está tan de moda tener apoyos visuales que pensamos que los moderadores también deberíamos tener uno. Permítame presentarle a Antonio Alarcón. Antonio nació en Veracruz y a los 10 años emigró a Nueva York. Allá construyó una vida, tanto así que decidió quedarse, aunque sus padres optaron por volver a México. Antonio lucha por una reforma migratoria, se va a graduar del Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York con una licenciatura en cine. Como Antonio, hay otros 540 mil jóvenes conocidos como soñadores o dreamers que han vivido en Estados Unidos toda su vida. Amigos, amores, trabajo, estudios, todo allá. Ahora, el número de jóvenes indocumentados es muy superior a los 540 mil. La gran mayoría quiere ayuda para quedarse en Estados Unidos porque ya han construido una vida. Esta pregunta no es mía, es de Antonio. ¿Qué se compromete a hacer usted por los dreamers mexicanos que luchan a diario para cumplir sus metas y ser reconocidos en un país, no este, el de allá, que no los acepta? Absolutamente todo. Estamos hablando de personas que fueron llevadas a Estados Unidos cuando eran apenas niños. Por cierto, tienes un libro extraordinario que recoge historias maravillosas, La Mesa, te felicito, León, que llegaron a Estados Unidos de niños, de bebés, en muchos de los casos. Allá hicieron toda su vida. El presidente Obama, en un acto humanitario, propuso una iniciativa justamente para que no pudieran ser sujetos de deportación. Y ahora Donald Trump amenaza con deportarlos si no ocurre lo que él quiere en términos de la relación bilateral. Pero ¿cómo pasar de la protección al empoderamiento de estos jóvenes en la práctica? Explicaba yo con claridad, León, que lo que tenemos que hacer con Estados Unidos son dos cosas. Uno, poner todo sobre la mesa en la negociación bilateral, porque si negociamos tema por tema, siempre tendrán más fuerza en la negociación. Y segundo, acudir a los organismos multilaterales. Porque efectivamente, cuando la negociación es estrictamente bilateral, su economía es más grande, su población es más grande y será difícil que logremos todos los acuerdos que queremos. ¿Y con los republicanos se puede hacer algo, candidato, con los republicanos? Déjame tener la idea. Este es el tipo de temas, León, que hay que llevar a los organismos multilaterales, señaladamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No le importa mucho a Jeff Sessions, fiscal general, tampoco a Trump le interesan mucho los organismos multilaterales. Porque no lo hemos hecho como México históricamente lo sabía hacer. Por supuesto que tienen potencia y tienen fuerza los organismos multilaterales. Y déjame decir algo, así como hay historias de enorme tragedia, hay historias de éxito, de triunfo. Estuve antier con José Hernández, de niño, le ayudaba a su papá en la pizca, en el campo, se convirtió en astronauta y hoy es un mexicano que está orgulloso de su país, que vive en los Estados Unidos. Queremos que haya muchos más como José Hernández y eso lo vamos a lograr defendiendo el interés nacional y estando de su lado. Gracias, candidato. Candidato, Solamente para hacer una aclaración a Ricardo. Ciertamente la instancia multilateral ayuda, pero el trabajo que hay que hacer con los migrantes es exactamente al revés. El trabajo de los migrantes tiene mucho que ver con lo que logramos con los alcaldes y con los gobernadores. Para un migrante la diferencia entre ser deportado o no puede ser una licencia de manejar. Para un migrante la diferencia entre que su hijo tenga oportunidades o no puede ser que pueda pagar la colegiatura que pagan los residentes. Para un migrante la diferencia entre poder hacer vida o no es el ejercicio de su profesión. Todo eso se logró cuando fui canciller. Gracias, candidato. Candidato Mir, justamente, usted fue canciller y además por eso está contestando con esos reflejos ahorita a estas preguntas. El gobierno actual tuvo los mismos reflejos en el momento en que todos los connacionales que se encuentran del otro lado empezaron a sufrir todo el acoso del que han sido víctimas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Empezaron a ser víctimas del acoso mucho antes. Empezaron a ser víctimas del acoso y son millones de historias desde la administración del presidente Obama. La mayor parte de las deportaciones que hemos tenido en nuestra historia se dio en esa administración. Efectivamente, los migrantes hicieron un gran trabajo para lograr que se aprobaran estas dos medidas, la de los Dreamers y la del DAPA. La hicieron trabajando también con nosotros y nosotros junto con ellos diseñando una estrategia que nos permitió esos 530 mil jóvenes que dice León de los que refieren se registraron con nuestro apoyo consular haciendo un trabajo compartido. Sí, candidato, pero usted tendrá ahorita ya clara la diferencia de las deportaciones en la época de Obama y las de la época de Trump. Es decir, las de Obama eran fronterizas, eran deportaciones de menos de dos años y sin embargo… Y las deportaciones… Permítame, candidato, déjeme terminar de hacer la pregunta. Las deportaciones en la era Donald Trump han sido al interior, es decir, Donald Trump está separando familias mexicanas y en estos dos años el actual gobierno ha tenido reflejos para proteger a esas familias que están siendo separadas. De hecho, está separando familias americanas, lo que plantea un problema aún más complejo. Estas deportaciones que estamos estudiando de gentes como el voluntario de los bomberos en Detroit que tenía un restaurante exitoso, que llevaba 20 años viviendo en Estados Unidos, que regresó a México deportado, justamente del interior de los Estados Unidos pone de relieve la diferencia. Unos y otros tienen que ser atendidos por el gobierno mexicano y nuestro trabajo tiene que ser lo mismo que fuimos logrando en la frontera, lograrlo también del interior, las licencias, las ventanillas de salud, las ventanillas de educación, el trabajo con redes de sociedad civil, la contratación de abogados, la defensa férrea de nuestros migrantes, pero trabajando con las autoridades locales que muchas veces tienen mucho más impacto en la vida de esos migrantes que las autoridades federales. Cuando las familias han sido separadas y en caso de que usted ganara el próximo primero de julio, ¿qué propone para que quienes están de este lado y que están no por gusto, sino por necesidad, al revés, haciendo eco? Te diría un elemento adicional. Puedo terminar mi pregunta, candidato, no por gusto, sino por necesidad de portados de este lado puedan regresar a sus vidas. ¿Qué se comprometería un gobierno encabezado por usted a hacer por esos mexicanos que no están en México porque decidieran regresar y no quieren quedarse? Primero, trabajar con ellos para no fallarles por segunda vez, que mientras estén aquí tengan empleo, tengan salud, que les demos acceso al IMSS, que les demos crédito, que les ayudemos a que se incorporen, que trabajemos con abogados para la reunificación. Pero te voy a decir, esa política de deportación hoy implica que en nuestras escuelas y en nuestros institutos de salud hay más de 600 mil niños americanos hoy viviendo en México resultado de la reunificación en nuestro país. El reto es un drama de los dos lados y el riesgo es que le fallemos al mexicano y que le fallemos a su familia. Por eso tenemos que trabajar de los dos lados de la frontera empezando por… Gracias, gracias, candidato Meade. Candidato Anaya, su primera réplica. Sí, me parece verdaderamente vergonzoso que José Antonio Meade compare lo que está sucediendo ahora con Trump con lo que estaba pasando con Obama. Es otro el perfil de las deportaciones y el problema empezó este día. El problema empezó el día que recibieron en Los Pinos a Donald Trump cuando llevaba un año insultando y vejando a los mexicanos. Eso no es lo que se merece en nuestra comunidad en Estados Unidos. Primera réplica, candidato Meade. Se necesita muy cínico para haber sido presidente de la Cámara de Diputados, encargado de las interparlamentarias, sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes para venir aquí a pontificar. Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta, más que donde vivía la familia, sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Hay una cosa que es peor que los engaños y es la hipocresía. Van dos veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos pagado por el gobierno mexicano y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España, pues no que es muy nacionalista. Los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder el candidato López Obrador? Es este Ricky Riquín este Canallín Ricky Riquín Canallín este no tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido a tu familia en Atlanta a ver si me da tiempo de mostrarle la casa. Bueno, me va a dar tiempo donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncia por tiempo candidato quiere usar su otra réplica tiene más tiempo la quiere utilizar ahorita adelante. De una vez hoy en la revista Proceso miren para esto la utilizo es un corrupto este señor este engaña tontos yo creo que ya se le acabó su teatrito ya no tiene réplicas candidato Anaya ya no tiene ya no tiene réplicas candidato voy con usted voy con usted candidato López Obrador yo recuerdo que recién había asumido Donald Trump la presidencia que en Estados Unidos lo escuché a usted vine a cubrir su evento aquí en la placita Olvera en Los Ángeles California usted hizo un discurso muy interesante sobre los discursos de odio por supuesto reprobando los de Donald Trump incluso se remitió hasta la Segunda Guerra Mundial a usted que le gusta la historia ¿qué estaría usted dispuesto a hacer si resultara electo el próximo primero de julio para proteger justamente a todos esos mexicanos que no están en territorio mexicano están en territorio estadounidense y están siendo víctimas hoy en día de todo el odio que desafortunadamente ya enraizó hecho raíz en tantos corazones de tantos estadounidenses bueno yo aprovecho para comentarle a los migrantes para decirle a los migrantes de que los vamos a proteger ya hablé de que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante y que si es necesario vamos a acudir a la ONU para defender los derechos humanos de los migrantes hablé de que vamos a tener de embajadora en la ONU a Alicia Bárcenas va a ser ese su principal propósito pero frente a Donald Trump o sea usted que le exigiría para que los mexicanos que están en Estados Unidos respeto 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 que no actúe con alevosía como no pero algún castigo para los crímenes no lo han enfrentado debieron haber presentado denuncias en la ONU desde el principio yo lo voy a hacer yo quiero una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos pero no de subordinación México es un país libre es un país soberano no vamos a estar nosotros sometidos a ningún gobierno extranjero candidato y hablando de discursos que dividen a usted se le ha señalado lo han señalado muchos de promover bueno ahora ya aquí a todos los presentes en realidad de promover la división y el encono entre mexicanos ¿a qué se compromete usted en caso de ganar la presidencia de la república para tumbar esos muros entre mexicanos de este lado de este lado de la frontera a la reconciliación con una condición que el gobierno represente a todos no como ahora que sólo representa a una minoría rapaz que el gobierno represente a ricos y a pobres que el gobierno no esté al servicio de unos cuantos y que ya dejen de saquear y de robar a México son iguales aumentaron el IVA los dos aquí tengo las pruebas de lo que estoy diciendo aumentaron el precio de la gasolina el gasolinazo es de ellos y se han dedicado a eso a robar a saquear de todas maneras no es mi fuerte la venganza no los voy a desterrar no los voy a perseguir justicia no venganza gracias candidato López Obrador León tiene dos réplicas dos réplicas candidato Rodríguez Calderón las quiere utilizar fíjense y mexicanos que me están y nos están viendo ustedes creen que cualquiera de estos tres pueda hacer el trabajo de presidente si se le han pasado todo el debate peleando entre ellos a ver quién es más rata de uno de otro a ver quién es más venenoso uno de otro si ven no me han dicho nada a mí porque aquí hay una parte importante los partidos políticos y quienes militan en ellos son lo mismo es una parte importante que se tiene que considerar tiempo candidato gracias quiere utilizar su otra réplica le queda una bien Andrés dale un abrazo a mí dáselo dáselo pues abrazos no balazos dale un abrazo dale un abrazo aquí también a él claro voy a cuidar mi cartel claro y entonces la parte importante es que te vuelvo a presentar desiste a los tres mil millones de pesos de tu partido fírmamelo no me des abrazo fírmamelo ya te lo planteé tiempo candidato Rodríguez Calderón gracias bueno candidato Rodríguez Calderón durante años el énfasis en la política migratoria se concentró en la emigración de México a Estados Unidos hoy el reto principal ha quedado claro es el regreso de los mexicanos al país las deportaciones han subido han subido con Donald Trump en los últimos meses del 2017 54% más deportaciones de acuerdo con datos de Univision Noticias de una u otra manera todos ustedes han prometido no sólo recibir a los mexicanos que vuelvan sino ayudarlos a reinsertarse en la sociedad mexicana y esto es un tema muy importante la pregunta es cómo 78% de los indocumentados mexicanos han vivido en Estados Unidos por al menos 10 años estamos hablando candidato de 4 millones 800 mil personas que han vivido allá más de una década que le ofrecería a su gobierno concretamente sea específico a los mexicanos que regresan pienso por ejemplo salud educación vivienda específicamente evidentemente con la condición de trabajo con los 12 mil millones que no quiere firmar ninguno de ellos tres y aquí es la oportunidad de volverlos a provocar atrévanse son 12 mil millones de pesos que ustedes se gastan al año con eso le damos empleo a todos ellos y bien remunerado bien pagado podemos hacer el trabajo de reinserzar a la salud a la educación a todos aquellos que sean regresados de manera digna presupuestalmente creo que se puede es ingrato que cualquiera de los que hoy queremos aspirar a México no tengamos más allá de ese dinero una propuesta concreta la propuesta es esa se necesita dinero compadre no puedes hacer otras cosas sin el dinero y qué hará con ese dinero ya que lo tenga darles empleo evidentemente generarles condiciones de empleo de salud de salud de educación y de atención que tengamos un equipo pero no de burócratas no de burócratas sino de gente experta que pueda atraerlos hay muchos genios en Estados Unidos que necesitamos acá que son hijos de nuestros migrantes y que tienen la oportunidad de trabajar en empresas en México potenciar la empresa en México para que puedan venir al regreso de tener un gran empleo y bien pagado y bien remunerado hay todo un debate en Estados Unidos con el Partido Demócrata y el Partido Republicano sobre este tema ¿estaría usted dispuesto a pagar o ayudar a pagar activamente el muro si a cambio se obtuviera una reforma migratoria que diera un camino a la ciudadanía y la tranquilidad para todos esos millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos ¿lo consideraría? cobraríamos a Trump lo que hemos invertido en todos esos migrantes y que se los abone ¿cómo? sí, o sea le hemos invertido a toda la gente que va a Estados Unidos y trabaja hay más de un millón de personas que fueron educadas en México que tuvieron atención de salud en México que trabajaron en México y ahora trabajan en Estados Unidos y no le cobramos a Estados Unidos nada nosotros invertimos en México se invirtió en la educación de muchos de ellos y no le hemos cobrado nada tenemos que cobrarle y eso puede él si él quiere pues finalmente lo que él pueda hacer del otro lado no más que nosotros no pagaríamos absolutamente México no suma dinero ni nada a cambio de una reforma migratoria no no cero porque no tenemos que hacer eso debemos de ser codependientes económicamente gracias candidato adelante ¿cuál pregunta? de pie por favor es la pregunta número dos buenas noches mi duda se planteó ante la preocupación de los deportados ya que cuentan con otra cultura y otras costumbres ya que vuelven a México llegan con un sentimiento de no ser parte de esta sociedad qué estrategias tienen para lograr la inserción social y laboral de los deportados de Estados Unidos hacia México y así lograr su integración con la sociedad mexicana el candidato Rodríguez Calderón usted contesta primero en este bloque cierto hay una costumbre en la que ellos regresan con mucho temor y angustia y no les hemos presentado oportunidades lo que yo propongo es que si tenemos grandes superficies de terrenos nacionales que si tenemos grande patrimonio en el gobierno de la república podemos utilizar evidentemente una condición de patrimonio para esos que regresan porque finalmente hasta regresar a su comunidad ya no tiene nada ahí entonces tenemos que aprovechar el patrimonio que México tiene que mucho de ellos se ha conservado por las remesas que ellos envían y que tenemos que reintegrarles evidentemente eso si nosotros le echamos números a esos números tendremos posibilidades económicas suficientes para que respetando su cultura respetando su condición de emprendedurismo y de generadores de riqueza podríamos entonces trabajar para darles la oportunidad a ellos y a su familia eso es lo que yo propongo tiempo candidato regresaremos con usted más adelante tiene todavía tiempo candidato López Obrador yo creo que nosotros tenemos mucha fortaleza cultural México es un país con una gran fortaleza por su civilización originaria por las grandes civilizaciones y por la cultura de nuestros pueblos los migrantes son un ejemplo de eso es un pueblo muy trabajador el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo por eso están enviando 29 mil millones de dólares cada año yo creo que además de protegerlos tenemos que convocarlos a que participen en sus pueblos de origen y que regresen y así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento gracias candidato López Obrador candidato Anaya gracias Venecia yo quiero agregar tres propuestas muy concretas la primera duplicar por lo menos el recurso a los consulados para poner énfasis en la protección jurídica y señaladamente en defender el principio de la unidad familiar que no se sigan dividiendo las familias segundo tenemos una iniciativa integral para que quienes regresan encuentren las mejores condiciones desde alimentación albergue salud a su llegada hasta su reinserción a la vida laboral y a la vida comunitaria y tercero que así como ya hay una acción afirmativa para que los pueblos indígenas estén representados en el congreso garanticemos por disposición de ley la representación de nuestros migrantes en el congreso de la unión que su voz se escuche se escuche fuerte porque tenemos una deuda histórica con los migrantes mexicanos gracias candidato no hay un solo debate global en donde méxico no tenga voz no hay un solo tema en donde nuestros migrantes no destaque son muchas las historias de éxito y mucha la forma que tenemos de trabajar con los migrantes para que se dignifique su calidad su trabajo su experiencia y el trabajo que tenemos que hacer aquí para que no les fallemos la segunda vez déjame decirte bronco por qué no te quiere firmar Andrés Manuel ese documento Andrés Manuel es un gran empresario es un gran empresario de la política maneja un partido que tiene a su disposición en los últimos tres años más de tres mil millones de pesos lo manejan sus hijos nos hemos preguntado por muchos años de qué vive ahí tenemos la respuesta el manejo de un partido político como patrimonio personal además de los moches que recibe de senadores y diputados por los que no paga impuestos y ahora nos enteramos que tiene un médico que ni Obama y tendrá que explicarnos también cómo lo paga gracias candidato candidato López Obrador pues fíjense que yo soy el de más edad de los candidatos también el de más experiencia y estoy muy bien de salud o sea porque y ahora quieren enfermarme estoy al 100 me gusta todavía batear estoy bateando arriba de 300 estoy macaneando estoy muy bien y les voy a ganar aunque se unan les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder para que las cosas de verdad cambien en el país vamos a cortar de tajo con la corrupción no vamos a mochar manos yo no creo en eso este vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad porque al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie le digo a los migrantes que pronto muy pronto va a haber justicia regresamos con su tiempo más adelante candidato López Obrador ahorita se agotó candidato Anaya adelante yo creo que el tema el tema de los migrantes en efecto es uno de los que más le duele a esta frontera no nada más a la ciudad de Tijuana sino y usted debe saberlo candidato Rodríguez Calderón a todas las ciudades fronterizas es un fenómeno que le afecta a todo nuestro país y hay experiencias que han sido más y menos exitosas a lo largo de nuestra frontera con los migrantes que ofrece cada uno de ustedes justamente en caso de ganar la presidencia para esas ciudades que están padeciendo ahora este inesperado fenómeno de deportaciones candidato Rodríguez Calderón adelante Andrés no eres el de más experiencia luego platicamos pero no eres el de más experiencia quizás ha sido el más persistente 18 años pero la experiencia no la miden los años luego te platico la anécdota de mi abuelo que los años no son la experiencia ¿qué haremos? nosotros tenemos que tener la capacidad de crear empresa de crear negocio y tenemos que potenciar Tijuana Nogales Ciudad Juárez Reynosa Matamoros Laredo y Colombia evidentemente piedras negras en Coahuila mandando dinero del centro el centro se come todo yo pienso cambiar la ley de coordinación fiscal para que el presupuesto se divida 50 la federación 50% los estados y evidentemente potenciar las fronteras en términos de empleo y en términos de negocio y de condiciones de bajar la pobreza pues ahí está muchas gracias candidato candidato Ana adelante si el problema Andrés Manuel no es tu edad en lo absoluto el problema es que tus ideas son muy viejas ha repetido durante todo el debate que la mejor política exterior es la interior pero no entiendes que lo que pasa fuera de México si impacta en nuestro país cuando ocurrió por ejemplo la crisis económica iniciada en Estados Unidos en 2008 2009 aquí en México se perdieron medio millón de empleos y sé que mucha gente dice que como si no hablas inglés aspiras a ser presidente de México tampoco me parece en lo absoluto un problema que no entiendas inglés el problema Andrés Manuel es que no entiendes el mundo ese sí es un problema candidato López Obrador quiere contestar candidato Mead les puse una pregunta a las ciudades fronterizas las ciudades fronterizas no tienen una vocación de migración las ciudades fronterizas reafirman su mexicanidad todos los días cuando uno visita Tijuana ve uno en Tijuana una población fronteriza una población que tiene la frontera literalmente ahí que todos los días compite que todos los días enfrenta retos y que enfrenta también el reto de una migración que busca en Tijuana que busca en Juárez que busca en nuestras ciudades fronterizas oportunidades de empleo uno de los espacios de mayor dinamismo en México es la frontera uno de los espacios de mayores esfuerzos y de mayor capacidad de emprender es la frontera el centro tiene mucho que aprender de la frontera tiene mucho que aprender de una clase empresarial entusiasta talentosa que ha sabido absorber migración de dentro del país y que ha sabido también absorber migrantes que son repatriados tenemos que trabajar para fortalecer la frontera y tenemos también que trabajar para que esos migrantes mexicanos se sientan bienvenidos en nuestro país muchas gracias candidato yo lo tengo que decir me sentí muy conmovida cuando ustedes cuatro y sumo a quien ya no es candidata margarita zavala se pronunciaron en el mismo sentido cuando donald trump puso uno de sus varios tweets ofendiendo al pueblo de méxico yo creo que todos los mexicanos se sintieron muy conmovidos de verlos a los cuatro actuar en el mismo sentido les queda bien poquito tiempo en este bloque yo les pregunto así y de volada estarían dispuestos independientemente del resultado del próximo primero de julio gane quien gane pierda quien pierda de seguir trabajando en ese sentido y de encontrar coincidencias y celebrarlas cuando existen no nada más las diferencias en primera instancia por los migrantes mexicanos y en segunda por todo el pueblo de nuestro país pues tienen prácticamente 30 segundos cada uno de ustedes para responder empiezo con usted candidato Nadia adelante por supuesto que sí me comprometo absolutamente te voy a poner otro ejemplo Andrés Manuel dices aquí en este texto que importamos más alimento del que exportamos lo cual no es cierto lo que sucede es que aunque el libro es de 2018 utilizas datos de hace 5 años otra vez el problema no es la edad el problema son las ideas necesitas actualizarte Andrés Manuel y a lo que pregunté contesta usted algo candidato si te contesté que por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo y haré un comentario en mis últimos 20 segundos ok gracias candidato López Obrador yo soy totalmente de acuerdo vamos a triunfar y nos vamos a unir para sacar adelante al país y la patria es primero ya las cosas están demasiado claras son dos agrupamientos lo que yo llamo el PRIAN la mafia del poder está aquí representada y nosotros que significamos un cambio de verdad una transformación para México gracias candidato candidato por supuesto que sí yo que son muchas las causas que nos deben de unir y en las que tenemos que trabajar juntos pero en esa elección hay mucho en juego hay mucho en juego en términos de qué cambio queremos y de si el cambio es hacia adelante o hacia atrás y lo que vemos con Andrés Manuel es una añoranza por un México en el que nos fue mal por un México cerrado por un México en donde el gobierno decidía por ti por un México en donde en vez de preguntar a las familias nos decían qué hacer esa es la añoranza que tiene Andrés Manuel ese es el México que ve como ejemplo y ese México no le conviene a tu familia gracias candidato mi candidato Rodríguez Calderón adelante pues si ya los hice que se dieran un abrazo pero no me quiso firmar aquí debe haber cordialidad evidentemente es una competencia y tenemos que respetarnos pero efectivamente serán los ciudadanos mexicanos que les tengan confianza a los tres no solamente eres tú contra ellos Andrés es yo contra los tres y los ciudadanos contra ustedes eso no lo has considerado acuérdate de la pelea Julio César Chávez iba perdiendo los primeros ocho rounds y en los últimos cuatro ganó en una pelea épica entonces aquí lo importante ya se le acabó el tiempo gracias candidato candidato Anaya sus 20 segundos que está usted guardando muchas gracias Yuridia si por supuesto creo que se tiene que respetar el resultado electoral que tenemos que poner por encima de cualquier interés particular el interés de nuestro país y que tenemos que luchar por estar todos unidos no le ayuda a nuestro país la división y el encono pero por supuesto hay que contrastar puntos de vista y por eso venimos a debatir gracias candidato Anaya Y llegamos llegamos al cierre de nuestro segundo debate presidencial los invito ahora a su cierre precisamente sus últimas declaraciones del debate presidencial comienza de nuevo Ricardo Anaya candidato hoy México vive momentos difíciles hay enojo hay profunda indignación por la corrupción y la pregunta es si aún hay esperanza yo estoy convencido que sí porque México es mucho más grande que sus problemas México es el grito de Hidalgo la bravura de Morelos México es la perseverancia de Juárez la fe democrática de Madero y lo que hoy México necesita es paz porque no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente no tiene paz quien tiene que emigrar porque su país no le da oportunidades la paz es mucho más que la ausencia de conflicto la paz es justicia la paz es felicidad vamos a recuperar la paz hagámoslo juntos hagámoslo todos ten confianza somos muchos si se puede y lo vamos a lograr muy buenas noches gracias candidato Anaya candidato Mizz adelante esta elección se integra por tres momentos muy importantes un primer momento de aquí a pocos días antes de que termine la elección vamos a oír muchas cosas nos vamos a poder contrastar ustedes van a poder escuchar qué pensamos del país y de su rumbo y después la ley nos va a obligar a guardar silencio y ahí vamos a reflexionar sobre lo que hemos oído sobre lo que escuchamos sobre lo que nos hizo sentido sobre lo que nos hizo vibrar sobre lo que nos dio esperanza y después vamos a llegar a un momento íntimo el único espacio en donde por ley estamos solos que es frente a la urna y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado y en esta elección no vamos a escoger un candidato vamos a escoger a un presidente y dentro de las cuatro alternativas yo no tengo ninguna duda ni ustedes tampoco el mejor soy yo candidato López Obrador adelante sonríe vamos a ganar vamos a ganar la elección y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso tenemos lo que se necesita para que México se convierta en una potencia económica y sea la capital del mundo por la impartición de justicia tenemos muchos recursos naturales muchas riquezas a pesar de que nos han saqueado por siglos todavía hay muchos recursos naturales lo dije y lo repito tenemos un pueblo extraordinario pueblo trabajador pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo esos dos elementos nos falta uno un buen gobierno pero pronto muy pronto va a haber un buen gobierno y entonces las cosas van a mejorar vamos a poder gritar ¡Viva México! Gracias candidato Rodríguez Calderón usted comenzó usted termina Gracias México mi mamá no sabe leer y escribir es mi héroe necesitamos quitarnos la pata del pescuezo y no permitir que ninguno de estos tres llegue a la presidencia ellos representan lo mismo son lo mismo de siempre nosotros representamos la libertad nosotros representamos el origen de la pobreza y hemos vencido la pobreza y la violencia de manera personal soy el único aspirante que lo ha hecho mi mamá es mi héroe no es Zapata no es Villa no es Juárez mi mamá es mi héroe si mi mamá pudo cualquier mamá puede no es con el asistencialismo como vamos a salir adelante es generando empleo y condiciones de libertad de independencia tenemos que generar eso ayúdenme mexicanos denme la oportunidad de ser su presidente quiero cambiar las cosas pero las quiero cambiar de raíz que no tengamos complejos y que gritemos viva la nueva independencia gracias gracias candidato y con eso Yuridia llegamos al final del segundo debate presidencial gracias al público por supuesto gracias a los candidatos el Instituto Nacional Electoral agradece la participación insisto de los cuatro candidatos a la presidencia de México y confía en que este ejercicio contribuye al fortalecimiento de la democracia y a que el próximo primero de julio la ciudadanía emita emitamos un voto informado y desde luego un voto libre muchas gracias a todas las y los ciudadanos de Tijuana que nos acompañaron aquí en el gimnasio de los cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California sus preguntas enriquecieron este debate y la conversación civilizada entre demócratas gracias a los millones que nos siguieron dentro y fuera de México a través de radio televisión redes sociales plataformas digitales y demás los invitamos a seguir el tercer debate presidencial martes 12 de junio próximo a las 9 de la noche tiempo del centro en Mérida y Yucatán Yuridia de nuevo gracias fue un placer compartir contigo esta mesa gracias a ti León gracias a todos los tijuanenses y gracias a México por supuesto que tengan ustedes muy buenas noches gracias a los tijuanenses y 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 gracias a los tijuanenses